En el video del día de hoy, el mejor constructor de Minecraft, Alessi, ha invitado a Raptor y a Kepler a una épica batalla de construcción de Poppy Playtime Donde Alessi nos dirá que temática tenemos que construir, iremos desde un hoogie boogie hasta construir un plátano aterrador Pero no será nada fácil, ya que tendremos muy poco tiempo para hacer las construcciones El ganador se llevará al título el mejor constructo del mundo Lograremos ganar, y ya te la sabes ranita, deja tu grandiosa like, suscríbete para formar parte de este clan ranil Y comenta a quien crees que va a ganar, Raptor o Kepler Ahora si, comencemos Y bueno chicos, ya nos encontramos aquí en la zona de construcción Con Raptor, hola, el hermano Hola, que es un presentador Y bueno el presentador, oye, oye, no compras al presentador hermano Gracias, gracias, como se nota cual es el mejor constructor, verdad Eso es corrupción Es verdad, hemos traído el mejor construcción de todos los tiempos a Alessi Y nos va a calificar nosotros que somos unos par de novatos en construcciones Exacto, a ver, que tu no sepas construir es una cosa pero todavía ves novato, no me pongas a tu nivel Bueno, pues ya conoceremos eso Raptor, ya lo conocemos Y pues bueno Alessi, a ver tu dirígenos, tu eres el que nos vas a dar las temáticas de construcción y todo hermano Ok, pues la primera temática va a ser del terror y tendrá que construir al personaje Nada más, nada menos que Hooky Wooky Oh, tenemos que hacer la Hooky Wooky Hooky Wooky no es este perro amarillo que es amigo del fin el humano No, ese es Jake el perro Ese es Jake el perro, hermano Ah, vale, vale, no tengo Hooky Wooky, el que es así como estirado, azulito Yo te paso una imagen y pa' que lo construyes bien Ah, Flex juega Págame, págame, págame Ah, toma, toma, vale, vale, toma, 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 toma Gracias, gracias Gracias, chicos, ya, ya, dejen la corrupción, dejen la corrupción Bueno, y pues ¿cuánto tiempo nos das, Alessi? Ah, pues tienen, tienen 7 minutos, cada uno para construirlo ¿7 minutos vale? Me sirve ¿Yo cuánto tengo? Raptor, Raptor tiene como 15 minutos ¿Cómo? Gracias Oye, no se vale, está estafándote, vale Está, este reto comienza ahorita Ok, voy sacando los materiales A ver, Hooky Wooky es azulito oscuro Y tiene, pues, manitas amarillas Vale, voy a empezar haciendo las manos por aquí Uh-huh, uh-huh Le echo un poquitico azulito Tenemos 7 minutos, tenemos bastante tiempo A ver, aunque, aunque bueno Va a ser facilito hacer el Hooky Wooky No es mucha cosa Así que empezamos aquí Construimos esto por acá Eh, oye, esto no sé si hacerlo como patas o como manos Pero bueno, voy a hacerlo mejor como patita Voy a hacerlo parado Hacemos esto por aquí Esto aquí Buscarle un poquitico de gordura Para que no quede extra plano Y ganarme demasiados puntos Quiero ganar más puntos Y ganarle a ese reptil sucio Vale, vamos a hacerle aquí Esto, esto ¿Cómo que reptil sucio? Tú sabes que hoy me he bañado Y eso que hace un mes que no lo hacía Hermano Eso es un logro milagroso Un récord Oye, Raptor, mira, 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 hermano Por un módico precio te puedo enseñar a hacer a Hooky Wooky a la perfección Mira Es más, te voy a dar incluso la base para que lo hagas Toma de imágenes, amigo Pero esto está horrible Tienes que destruirlo todo Oye, oye, no Déjalo quieto Espera, espera Mira, mira, Lesslie Mira, de hecho De hecho ya estoy que lo acabo Porque solamente Hago este par de cositos Mira, le coloco los ojos ¿Qué? Y le coloco la boca, bro Ya está Oye, pero tú quieres perder a Drede, ¿no? Está fatal Raptor, ganamos No, no, no Todavía no Todavía no Oye, oye, oye Todavía queda de tiempo, Alenzi Déjame acabarlo Que de hecho le estoy haciendo gordito Para que se vea más bonito No como ese flacucho que está haciendo el raptor Está haciendo una mongo super feo Y el raptor está haciendo algo super increíble Oye, esto es una ofensa para mí, hermano Está super hermoso lo que estoy haciendo Raptor, raptor, no Ni se te ocurra, puerco No, hermano, hermano No Me expló No Bro Me voy a vengar de ti ¿Me oíste? Me voy a vengar Sucio Phil Retail No me lo puedo creer Me tocó llenar el suelo Y seguir con mi construcción ¿Qué rato me daño? Ese tonto Retail me las pagará Pero te voy a acabar esto rápido Porque el tiempo se me agota ¡Ay, ayuda! Después de que ese Phil Retail Me destruyera mi obra de arte Ya por fin Bueno, logré reconstruir lo que Bueno Capri, Capri, hermano Oye, ¿qué pasó? Tic-tac, tic-tac Porque el tiempo se está acabando Oye, ¿cómo que se está acabando? Pero si solamente he hecho el cuerpito No, mira, cabeza ni los brazos Yo creo que va a ser No, hermano Ay, no, no Tengo que hacer esto Esto rápido, esto rápido Ya pocos minutos Dale, dale Rapidísimo A ver, coloco esto Las manitos Coloco estas manos por acá Y me falta la cabeza La cabeza Medio triangular del Huggy Buggy Oh, y esto Esto no sé si alcanza, hermano Último minuto Ay, hermano No, no, no No me apresures No me apresures Uy, hermano Ya por fin Bueno, esto es lo único Que pude hacerle a la cabeza A ver, le faltan los pelitos Muy bien, muchachos En tres Dos Uno Se acabó el tiempo Hermano Hermano, no puede ser ¿Qué, qué, qué? No, mi hermana ni nada Oye, oye Me faltó He terminado Tal vez como que si esto no te funcione Pero, pero podrías trabajar muy bien En un McDonald's Yo sí creo que sí Y me faltaba un par de caballitos más Pero Creo que ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? Creo que lo ha hecho bastante bien ¿Qué es eso? Bro Bro No lo hiciste Pero si estaba bien flaco Cuando lo vi A ver, pero si te solo estaba haciendo Las primeras partes Sabes, estaba haciéndole su esqueleto Hermano, está hermosísimo Y parece Tampoco es que no me sabía cómo era el personaje Hasta que la Lexi me dio esta cosa Entonces dije Ah Exacto Exacto La mirada parece que me está siguiendo Y todo Hermano, esto está súper épico No solamente me sigues Que si te volteas, te agarra la nalga ¿Cómo? Aparte lo hiciste Es como Está culón, hermano, ¿eh? Está bien A ver, to, 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 to Siempre mis construcciones Siempre vas a ver Que van a tener mucho trasero Mira todas mis construcciones Que siempre tenemos mucho trasero Bueno, la de Raptor La de Raptor Está buenísimo Y mira la mía, hermano No me alcancé el tiempo Porque me la destruiste Amigo, ¿sabes qué? Esto parece Esas imágenes De lo que pediste Y lo que te llegó Que esa estaba basura Que esa estaba Sofía Oye, hermano Entonces, Jugi, Wugi Este es el Hermano, Jugi, por favor Que me comprendas, hermano No me critiques Solo compréndeme Sí, sí, te voy a comprender Y muy bien, hermano Vengan para acá Vamos a calificar las construcciones A ver Siendo sinceros La increíble Única que ha hecho Raptor Se merece el verde, obviamente Y también Más suerte para la próxima ¿Qué? ¡No! ¿Yo por qué, hermano? Yo quería hacer ese verdecito Bueno El verde El verde Igual Igual Todavía quedan dos rondas más Y pues me puedo llevar El premio todavía Hermano Ahora Ambos concursantes Las construcciones Ya han sido eliminadas ¿Cómo? Y ahora tendrán que construir Una nueva temática Ay, gracias, gracias Hermano, pero Dica de comprarlo Hermano Tendrán un poco más de tiempo Eh, Capley tendrá Que esa está basura Capley tendrá Siete minutos Con un segundo Y Raptor ya ascendió a los veinte Así que tendrán que construir La nueva temática Que a toque A toque En siete Hermano Siete minutos A eso lo conozco A ese lo conozco perfectamente De ahí Y lo dejármelo a mí Solo un segundo Por favor Dame un poquitico más Mira, te doy Te doy esto Extiéndemelo a ocho, bro Siete minutos Con dos segundos Pero eso es una estafa Bueno, vamos a seleccionar Los bloquecitos Para hacer el top day Eh, a ver Con esto me voy a ir a Miami Es amarillo Con naranja A ver, hacemos así Le colocamos negrito Vale Comenzamos a hacerle Pues la zona baja Voy a hacerle Como si estuviera Arrastrándose en el suelo Vamos a hacer la cabeza Primordialmente La hacemos aquí Y aquí le ponemos naranja Y también gordito Espero que este rato No me haya destruido La construcción Porque si no Bueno Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Hermano, por favor Es que en la anterior La perdí por tu culpa Sí, sí, sí Eso Así le llaman A perder por mi culpa Cuando no tiene Los dotes artísticos De un artista Hermano La cartera de raptor Qué buena cartera, hermano ¿Cómo? Y claro Y la cartera, obviamente La cartera Bueno Ok, voy haciéndole No sé qué estoy haciendo, hermano A ver, ¿cómo le hago el ojito? ¿Cómo le hago el ojito? Sí, ahí está Perfecto Ahora este también Le colocamos acá Y ya está Un poquito Bueno, recién empezado Pero ya se está tomando formita La carita Y los ojos Y todo ¿Vale? Yo creo que esto Lo hago rapidísimo Lo que estás haciendo Está horrible Que lo sepas ¿Cómo que horrible? Está hermoso Hermano Está horrible, hermano Está horrible Hermano, espérate Espérate Le coloco un poquitico Así más gruesito Y ya está, bro Mira Parece una mosca Oye, ¿quieres perder? ¿Cómo que una mosca? No quiero perder No quiero perder, hermano Apúrale entonces Mejora la construcción Y más te vale Vale, me apuro Me apuro Ok, Alessi me está apurando Y no me está gustando Pero yo tengo Un trucazo Bajo la manga Y tengo Esta mesa de crafteo La coloco aquí Y mira La expandimos Súper, súper gigante Y ahora sí podemos Poner Una construcción De Bueno Poner aquí los bloques Como si estuvieramos haciendo A Dog Day Y va a salir Una mega construcción En esta zona Y voy a ser el ganador De Bueno, la segunda ronda A ver Entonces voy a empezar Vamos a hacerle Las orejitas Por aquí Ahora le llenamos Los ojitos Vale, así va quedando La formata del Dog Day Solamente me falta Un par de cositas Acá arriba Ponerle una florecita Oye, oye Raptor Lo está haciendo muy bien Amigo Gracias, gracias Está quedando genial Espérate Hermano Te voy a decir Como lo está haciendo Capri Para decirte Si vas a ganar o no Viene por acá 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 Ahí está Hola Hola vecino ¿Cómo está? ¿Cómo está vecino? ¿Y es con esta pésima construcción? Ay sí Vas muy bien Vas muy bien Sí, ya lo sé Hermano Muchas gracias Que recién le estoy colocando Un poquitico aquí de capa En la cabeza Luego le va a hacer ¿Sabes que solamente te quedan Como cuatro minutos? Y no llevas nada ¿Cómo que cuatro minutos? Hermano Por favor Por favor Expandimos por un par de segundos No tienes dinero Pero bueno Solo por lástima Te lo voy a conceder Hasta la próxima Muchas gracias Vale, vale Tengo una construcción pésima Seguro que lo tienes amigo Bien Y tengo la victoria asegurada Vale Que bien que se fue El sucio Ese Ok Ahora tengo que sacar Una florecita Una florecita Para el dot day Porque si no La construcción no va a servir Necesito una flor Y va a ser esta florecita amarilla Vale Coloco esta florecita amarilla Por aquí Le coloco un par de tierrita Acá Y voy a craftearlo ¿Qué? Me dio un huevito Este huevito Aquí está dentro De la construcción O puede que esté Dot day No sé Que habré hecho Pero A ver Tapamos la mesa aquí Lo colocamos así Ahí está Es dot day Vale, vale Oye, oye Pero esto se va a convertir En construcción Espero que sí, ¿verdad? Estás tomando tu tiempo Te vas a convertir Oye, hermano Me está dando bastante miedo Yo creo que sí Oye, espera Apareció un cotador arriba Ok, ok, ok Se va a convertir Se va a convertir Pero tengo que ocultarlo Para que Alexi no lo vea No te vayas, puerco No te vayas Espérate Te voy a ocultar por aquí Eso, eso, eso Que no te vea Alexi Porque si no Voy a perder El reto de construcción Aquí Tapamos Listo Y me queda Este huequito Hola de nuevo Yo estaba por el vecindario Hola, hola ¿Ves haciendo esta construcción? Oye, pero que Ya te resignaste Vas a perder bien fácil No, es que le estoy haciendo Le estoy haciendo un hueso, hermano Es que los perritos comen huesitos ¿No ves? Es un hueso Sí, pero y el perrito No has hecho nada Bueno, yo le voy a ir regalando La victoria ya rato Hermano, no No, 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 no Espérate Ya verás que te voy a sorprender Con mi construcción Lo verás Con tus propios ojos Y te vas a quedar cambiando Minutos nada más te quedan A correrle A correrle A correrle Vale, se acaban los segundos Y ya casi se comenté construcción ¿Qué pedo? ¿Dónde se ve mi construcción? ¿Dónde? ¡Aló! ¿Qué co...? Hermano Hermano No, definitivamente Esto está más que ganado por mí ¡Muy bien! ¡Tiempo! ¡Estoy ganadísimo! Vale, tiempo, tiempo ¡Tiempo! ¡What the fuck! ¡Vamos, vamos! ¡What the fuck! No te preocupes, Lazy ¿Qué es esto? ¡Ese tipo es tontísimo! ¡Muy bien, hermano! ¡Te presento a Dog Day! ¡Ves! Te dije que te ibas a sorprender Oye, pero... Esto no se parece en nada A lo que estabas haciendo ¡What the fuck! Esto es Mickey Crack Este lo conozco muy bien ¡Oca Mickey Crack! ¡Nimi se parece! Yo hice a Dog Day Yo sí he hecho merda a Dog Day A ver, a ver qué hace ¡Ah, qué increíble! ¿Has visto? Yo quería decirte lo, viejo Porque mis horas de asesoría Ya terminaron Pero ese no es Dog Day Es Scooby-Doo Hermano Es el Scooby-Doo, bro Es de otra saga Pero eso es Scooby-Doo, perro del día Es de otra saga, hermano Bueno No me digas eso, compadre No me digas eso, compadre Ni con todo el dinero del mundo Que ya cobré Porque eso no podrías ganarle Así que K-Play es el ganador ¡Bravo! ¡Se ha ganado! ¡Te encantó, verdad! ¡Está súper increíble! Aunque, aunque Ven para acá, hermano Ven para acá A ver, a ver Se lo quisiste, viejo Se lo quisiste Hermano Así que A la próxima A la próxima Una de estas tonterías más Y te vas a la cárcel El resto Vale, está bien, señor Está bien, está bien A ver, dame mi puta Por favor Ya que Ese coso rojo Bueno, te lo hago Porque mi cliente Es un poco un bésil ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un putazo! Aunque vamos empañados Mira, hermano Mira, ese verdecito Cómo alumbra Tan bonito Ahí en mi calificación Bueno, prepárense Porque ahora viene la tercera Escúchame, escúchame bien Esta vez te voy a ganar No voy a pedir que hagas trampas No, hermano Si tú vas a hacer otro Scooby-Doo Te ganaré yo, hermano Eliminen esa construcción Además Porque ahora el último mod Que va a ser súper Increíblemente terrorífico Y el más poderoso de todos es ¡CATLOB! ¡CATLOB PRO! Hermano, hermano Ese yo lo estudié bastante Todos estos Estos ángeles Estos meses de preparación Lo estudié Demuéstralo, demuéstralo Lo demostraré Y ya verás Yo, si se va a hacer a Garfield No te preocupes Esta vez ganaré sin problema ¡CATLOB! ¡CATLOB! No, tiene que ser ¡CATLOB! 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 Voy a ganar yo Y vas a ser descalificado ¿Cuántos minutos hay, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los minutos? Tienes siete más tres segundos, hermano Pero, pero, ¿por qué tampoco Se fue el ganador? Y te sorprendió mi arte Bueno, bueno Ocho minutos Pero ni más ni menos Ok, ok Vale, vale Ocho minutos Vale, lo tenemos súper fácil Vale, ahora Como siempre Tenemos que seleccionar Los colores de Kanna Y obviamente Es morado Con negro Y ya está, ¿no? Morado y negro Y hay Tiene una lunita Una lunita amarilla Vale, seleccionamos El color amarillo Y listo Ya creo que con esto Podemos empezar A ver, vamos a hacer acá Aunque obviamente Vamos a hacer trampas En un par de minutos Primero vamos a distraer A la leche Así como que estamos Siendo de buena gente Y ya está Y luego Pues lo cambiamos Por la construcción masiva Así que sí Vale, ok Hacemos acá Nos de aquí Hacamos una patita Algo larga Algo como Bueno, esto hace Una construcción fea Me da igual Lo estoy haciendo aquí Esto Le pongo las garritas Vale Hola, hola Inspección Inspección de construcciones Esto está horrible Dos de diez Oye, oye Pero le estoy haciendo Las primeras garras Espérate Que apenas ha pasado Un par de minutitos Más inspecciones Katnap tiene cuatro No dos Así que dos de diez Pero apenas estoy haciendo Las dos primeras Bueno Dale pues Inspección Oye Raptor ¿Cómo le vas amigo? Oye, no has hecho nada ¿Qué pasó? Ya no pasa nada Tranquilo Es que estoy Aquí Eligiendo bien las medidas ¿Sabes? Porque esto se hace Con mucha dedicación ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando El espacio que voy a necesitar Para mi construcción Ya que tiene que ser algo viviente No hay chingados Ya he visto viviente Un análisis Un análisis Un análisis Espérate Ah, perfecto ¿Qué es este color cambia? Qué horrible Oye, ¿qué? Mira, ¿pero por qué vienes a mirarme chismoso? Si me dices que era ilegal A ver Mi cliente puede hacerlo si quiere Hermano No ha hecho nada Te voy a levantar viejo Que vuelva a mi cliente Adiós Oye, oye Bueno, está bien Te voy a sorprender nuevamente Alexi Te vas Vas a literalmente reír Hacia el suelo bro Con mi costura Te voy a reír Que feo Está horrible ¿Cómo que? Que feo Es que recién estoy haciendo las patitas Aguanta Nada más unos par de minutos Que recién están haciendo Vale Eh, ya estoy Que acabó el carna falso Voy a hacerle aquí la colita Voy a hacerle Eh, a ver ¿Qué tiene más? Ah, la lunita Es verdad La lunita Aquí Hacemos esto acá Un collar Y aquí la luna Sí Una linda luna Sí Tenemos un carna Mira Si carna Estuviera viendo esta construcción Se estaría retorciendo en su tumba ¿Qué es esto? Hermano Es carna Está bonito Está precioso Sale una oportunidad Hermano Para mí que tú tienes algo como Como esquizofrenia Yo qué sé Pero ¿Dónde ves que esto es bonito? Esto no es ni un gato Hermano Espera Ah, no es un gato Bueno, le hago la orejita de gato Y ya es un gato Mira, bro Es un conejo amorfo Que está pidiendo ayuda De sus padres ¿Cómo que está pidiendo ayuda? Es carna, brother Ya verá Ya verá que le voy a hacer Un par de detalles Es el hombre morado Siempre lo supe Pero esa no es la temática Vas a repubar Hermano Espera Que me falta pulirlo Y ya está Espera Dame un par de minutitos Bueno, los minutos que faltan Y ya Y ya Y ya verás Te vas a sorprender Vale, ok Creo que esa es la última inspección Porque ya queda poquitos minutos Vale Es mi momento De empezar Mi malévolo plan Colocamos La mesa de crasteo Aquí masiva Y comenzamos a construir Un carna A ver Un carna Tiene pues Las orejitas aquí Moraditas Lo hacemos aquí Uno en el otro lado Ok Lo rellenamos Luego pues De todo morado Porque carna Es literalmente Morado por todos lados Y pues Los ojitos Si son negros A ver Vamos a quitar Un par por acá Y vamos a hacer Los ojos Le hacemos ahí Los ojos Ahora lo rellenamos De mas Mas Y mas morado Aquí mas moradito Y aquí le podemos Hacer la boca Así Y le hacemos esto Acá A ver Espera Para aquí Eso Pero para que funcione Tengo que colocarle Bueno Tengo que llenarlo De reston Aquí arribita Así que vamos a Buscar el bloquecito De reston Listo Ya tenemos Ya tenemos Los bloques De reston Los colocamos aquí Y le damos Craftear Y listo Tenemos otro huevito Dice Kanna Tenemos a Kanna Hermano A ver A ver Vamos a colocarlo Aquí Y A la Máquina Hermano No se me va a ir Lo va a pillar Raptor A ver Vete para allá Vete para allá Puerco Quédate ahí Quieto Quédate ahí Eso Ahí Quietito No te muevas No te muevas Que nadie te puede ver Ahí Eso Eso Ahí Quietito Quietito Mira Lo maté Lo maté Hermano Bueno Antes de colocarlo Vamos a encerrarlo Un poquito Porque si no Me lo van a pillar Ese sucio O el otro Dispector Y voy a quedar Eliminado Y me queda Un puntito Para ganar A ver Yo hice como una especie De cajón O caja fuerte Ahí lo colocamos Le cerramos esto aquí Y listo Ahora sí A esperar ese par de minutos Para que se convierta En una mega construcción Y ganar esto Ya de una vez A ver Que no venga El espector Miramos Ok Está ahí Tieso Estará desconcentrado Espero no haya visto Alcadna Pero bueno Vamos a continuar Construyendo esto Aján Aquí como si Estuviéramos Haciendo esto Nosotros Por nuestra cuenta Le hacemos cabellito Por aquí Le hacemos un par De pelitos Por acá Unos retoquecitos Y a ver Tres Dos Uno A ver Ya se acabaron Los segundos Y ¿Qué pasa? Hermano Tengo No Esto Esto es masivo Esto es gigante Esto es glorioso Muchas gracias Así me dicen No hermano No eso Let'sy No eso Let'sy Esto Tiempo Tiempo Oh what the fuck Y esto Hermano Es mi cabna Mira como está De gigante No No Es difícil Te lo dije hermano Ostras Raptor ya se ha acabado El tiempo Ya no puedes Ya he terminado Ya he terminado Ya he terminado ¿Qué ha hecho Raptor? A ver ¿Qué? 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 ¿Esto hermano? ¿Esto es un modelo? No me encanta Míralo Oye pero Pero esto no es una construcción Lo he construido De pedacito en pedacito Y le He invocado a Satanás Para darle un alma De seguro Ya perdiste con eso Porque es una construcción No un modelo Así que Pero es una construcción Está construido por mí Dame mi puntito hermano Mira tengo aquí Todos los materiales Con el que le hice Tengo morado Rosado El negro Tengo el amarillo También O sea tengo todo Raptor Tiene razón No es un modelo Pero Tal vez podamos cambiar Las reglas del juego Por un mucho precio Viejo Amigo Amigo Tranquilo Pero Gracias Gracias Hermano Ese punto tiene que ser mío Eso es un modelo Es ilegal Eso no es una construcción Capri a veces la vida no es justa Así que ganó Raptor Perfecto Vamos Esto es imposible Me robaron Me robaron No, no Es un modelo No te has robado porque Así soy El ganador El ganador Si crees que Raptor No puede ganar con un modelo Tú no puedes ganar con un schematic ¿Qué? ¿Cómo es que schematic? Hermano Me costó una gotita de sudor Hacer toda esta construcción masiva Encontré todos los errores El primero ¿Quién hacía una construcción sobre el piso? Solamente alguien que sabe hacer trampas Es que estaba levitando hermano Es que estaba en su día Segundo De 17 minutos Pensando en que no podrías hacer ni las patas Y casualmente están todas hechas Pero te las mostré Te las mostré En las primeras pasecitas hermano Sus patas parecían pulgares Que tienen ahorita el tuyo No vale Pero Y lo más importante Este es que Atnam No tiene nariz Así que perdiste Si tiene nariz Oye Me robaron el justo Ale Si no es justo Si el ratón ese tiene un modelo Oye Eso a veces es ilegal Soy el mejor Muchísimas gracias por esta victoria Se lo agradezco a todos los suscriptores Que nos miran el video Gracias 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 Ustedes suscriptores Comenta Quien es la mejor construcción O el mejor constructor Si Raptor O yo merito ¿Verdad que yo merito? Esas construcciones de sudor ¡Suscríbete al canal!